...desde la cuadra 17 de la avenida 12 de octubre en la urbanización Los Libertadores en San Martín de Porres, porque alrededor del mediodía dos sujetos intentaron asaltar una casa de apuestas secuestrando a la administradora de este lugar y a su hija de tan solo 7 años. Ellos intentaron llevarse el dinero de esta casa de apuestas, pero afortunadamente la policía pudo intervenirlos. Escuchemos el testimonio de una vecina que tuvo que esconderse de su local de negocio para evitar que las balas perdidas le puedan caer. Escuchemos. Yo le he visto que policías venían con su arma acá, venían, yo estoy despachando en eso, y yo salgo, le veo con arma y me regresé, y saco la cabeza, estaban en fila los muchachos, los jóvenes con arma, ¿no? Entonces, apuntando, y ahí se llenaron la gente, pues en ese momento, y yo ya no salí más. Estos sujetos han sido identificados como Radamés Pequeda Rojas, de 21 años, y Jefferson Mambel Vizcaya, de 22 años. Estos sujetos han sido derivados a la dependencia policial más cercana. Asimismo, esta vecina asegura que la inseguridad por este lugar es de todos los días. Escuchemos. Mira, serenados, gullamas, ni vienen. Y encima, antes de ayer, acá había unos muchachos que están tomando gaseosa, y la arrancharon. Un muchacho estaba esperando su carro ahí en el paradero, hablando, y la arrancharon. Justo, un día antes también pasó. O sea, los asaltos son seguidos. Seguidos. O sea, los asaltos son seguidos.